La gente dice que uno viene a Suiza por dos razones, por dinero o por amor. Y a mí me trajo el amor. Yo conocí a mi marido en la Ciudad de México y decidimos hacer una vida juntos. Él me enseñó Suiza, me enseñó Winterthur y me gustó mucho. Y por eso decidimos empezar nuestra familia aquí. Desde el primer momento en que yo entré al website y que empecé a ver el tipo de productos que ofrecen, el espacio que ofrecen para los diseñadores, realmente sentí que es un lugar en el que a mí me gustaría trabajar. Es un lugar que combina con mis pasiones, con mi forma de vida, con mi estilo de vida. Yo estoy totalmente en contra de las grandes marcas o las grandes compañías que roban el diseño a los pequeños diseñadores que no tienen espacios para mostrar su trabajo. Entonces, me gustó mucho que Jorce & Mors es este espacio que muchos diseñadores necesitan. Que a lo mejor son diseñadores que no tienen los medios, los espacios para mostrarse, pero que por medio de esta plataforma puedan hacerlo. Yo recomendaría a las personas que compren los próximos regalos para Navidad o algo especial para su casa en Jorce & Mors, porque primero hay una selección muy especial de cosas, de productos para la cocina, para el baño, que son realmente únicos. La otra razón sería porque cuando compras en Jorce & Mors, sabes quién lo hizo, cómo lo hizo, sabes que fue hecho de una manera ética, qué materiales están utilizando y además estás apoyando a que los diseñadores sigan creando. ¡Gracias!